Y seguimos aquí en Donosti conociendo a gente interesantísima y además ahora para hablar de una terapia en la que yo creo fervientemente, pero no creo por una cuestión de fe, sino porque sé que funciona porque yo mismo lo he comprobado en mí mismo. Las constelaciones familiares. Yo he experimentado y he probado un montón de terapias. Os puedo decir que de las más eficaces que yo he conocido en mi vida y más rápidas sería esta, la constelación familiar. De hecho, a veces es tan rápida y tan eficaz que hay gente que les tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a las constelaciones familiares, una cosa que nunca ha entendido. Pero bueno, a ver si nos ayuda a entenderlo también nuestra próxima invitada, que es Aitsiber. Ahí está Aldanondo, consteladora familiar, formadora y también en asesoramiento en educación. Es directora del Instituto de Constelaciones Vidane de San Sebastián, un espacio donde vivir experiencias transformadoras para explorar el inconsciente y crecer con uno mismo. ¡Aitsiber! ¡Bienvenida! Muchas gracias, Alex. ¿Qué significa Aitsiber? Aitsiber es un nombre de una virgen, Navarra. Ah, bienvenida. Así me lo pusieron. No hay significado. No tiene nada que ver con constelaciones familiares, ni con la asalación. No, no tiene nada que ver. No hay nada que sea casual. No tiene nada que ver, pero sí se puede decir que los nombres que nos ponen nuestros padres, como tú bien estabas diciendo, no es casual. No es casual. Y bueno, pues ahí hay una vibración. Hay una energía en el nombre, como ya sabemos, ¿no? Y con eso vamos. Así que, bueno, pues bienvenido. Constelaciones familiares. ¿Cómo es que hay gente? Parece que hay gente que les tenga como miedo, ¿no? Bueno, mira, Alex, te voy a decir que esa prudencia está muy bien también. Ahí tenemos nosotros, si estamos un poquito cargaditos de heridas o de aspectos que puedan venir de la propia familia, ¿no? De más atrás también. Hay una resistencia y una protección a tocar esos temas del inconsciente. Y entonces creo que es muy importante también conocer esto e ir con mucho cuidado y con prudencia también, ¿no? Hay que ir a lo esencial y la constelación va enseñando lo esencial, pero a veces la persona no está preparada. Eso se puede ver en la propia persona que viene igual, incluso en el cuerpo se ve que se cierra, ¿no? O otras señales que pueda tener. Entonces esas señales, si les hacemos caso, podemos acompañarle de otra manera, porque se necesita de alguna manera tener como una adultez en el sentido de poder responsabilizarte de tu vida, poder responsabilizarte de tu pasado y no todo el mundo desde el principio está preparado para ello. Por eso esa prudencia y acompañarles a esas personas de otra manera para que después ya puedan dar ese salto e ir a lo directo como nos muestran las constelaciones, pues creo que es importante. Entonces yo, bueno, por eso te digo que hay que cuidar a todos, ¿no? Y hay que ver cada uno dónde está y en qué momento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. ¿Cómo entras tú en contacto con las constelaciones familiares? Bueno, pues personalmente, como la mayoría de nosotros probablemente en las terapias, ¿no? Bueno, pues yo tuve mi propia historia. Mi historia empezó casi después de nacer. Quiero decir, la herida que todos podemos tener, ¿no? Empezó ya a los dos años, falleció mi madre y mi hermanito se quedó también sin madre, tenía seis meses. Y entonces ahí empezó todo, bueno, ahí empezó, pero uno pues sobrevive y hace lo que puede y va creciendo pues con la ayuda del padre y con una madre adoptiva, que hemos tenido mucha suerte en ese sentido también y protección y empuje, pero faltaba ese lado, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va sobreviviendo, va sobreviviendo como puede y llega un momento en el que ya bastante mayor, te diría a partir de los 30 y pico, ya uno dice, bueno, tuvimos hijos y ahí cuando veías, ¿no? Es como verte a ti al final, ¿no? Cuando nacen tus hijos y en ese momento dije, no, no puede ser, ¿no? No voy a ser madre con todo esto sin resolver. Y de repente me sentí preparada para hacer algo, cosa que previamente no. Entonces yo te diría que tenía que ser así. O sea, que ¿por qué no sentí el empuje anteriormente? Pues probablemente porque no tenía que vivir aquello en aquel momento, ¿no? Ya sabemos que a cada uno nos llegan las cosas en el momento que tiene que llegar. Y así llegó. Y, bueno, primero empecé a hacer otro tipo de terapia, un poquito alternativa, así, así, aquí en Donosti. Y llegó un momento, hice un trabajo muy bonito con un terapeuta un dueño, pero llegó un momento en el que yo sentía que necesitaba otra cosa, que quería otra cosa. Y es un poco lo que te contaba, ¿no? Seguramente de constelaciones ya había oído hablar, pero no me atrevía. Y, en cambio, cuando hice todo ese trabajo con esta persona, llegó un momento en que de repente dije, ahora sí. Y probablemente aquel me ayudó, ¿no? A hacer un caminito, a ver cosas, a atreverme a mirar cosas. Y es cuando dije, bueno, pues voy a probar, a ver qué pasa. Y entré en internet y, por intuición, encontré a una persona maravillosa y me fui a Logroño a pasar todo el fin de semana sola. Dije en casa, me voy. Era un miércoles, me acuerdo, noviembre del 2011. Y dije, me voy el fin de semana a Logroño a hacer un taller de constelaciones que no he hecho nunca, no tengo ni idea de lo que es. Y no te voy a negar que vine bastante rota, sinceramente. Pero supe algo en mi interior, sabía que ese era el camino. Y entonces empecé así. Así, poco a poco, bueno, pues... ¿Por qué llegaste rota? Rota porque toqué muchas cosas, bueno, pues salieron muchas cosas que me descuadraban, otras muchas que no las entendía. Era muy directo la terapia y todo lo que salía era una visión que nunca me había puesto a pensar, que existían tampoco, ¿no? Y claro, que te toquen la herida directamente y que veas así directamente la herida, pues a mí me hizo todo catacras, internamente. Entonces vine rota en el sentido de muchísimo cansancio, malestar, en ese sentido. Y a la vez, algo se aliviaba. Eran las dos cosas. Y pasar probablemente más o menos una semana y mejoraba. Y es ahí cuando dije, ah, aquí hay algo. Sabía que tenía un camino larguito para hacer. Y entonces seguí. Y seguí y es como si se hubiese compartido en ese momento la misión de mi vida. Y entonces estuve un par de años, cada mes más o menos, pero sin poner así de manera sistemática, un poco por impulso, yendo a un lado y a otro. Esta mujer, pues venía a Donosti, iba yo a Madrid. Bueno, y es verdad que también, bueno, pues creamos un grupo de amigos en el que todos estábamos compartiendo el camino y eso ayudaba también. Se creó ahí un ambiente de protección muy bonito. Y sin querer y sin pensarlo, a los dos años me acuerdo que fui a Madrid a hacer un curso y allí, bueno, pues se planteó la posibilidad de ser constelador. Y yo, sinceramente, no tenía pensado para nada. De hecho, yo allí veía a la gente y veía a la gente como muy segura, como muy grande y yo me veía todavía muy pequeña. Todavía sentía que tenía recorrido. Y allí, pues, mi profesora, que es Brigitte Champetier de Rives, es la que dijo, no, no, vas a hacer la prueba. Bueno, pues hice la prueba y dio que estaba empujada a tener este camino. Y esa fue la sorpresa. Y de alguna manera te das cuenta, luego te das cuenta que la vida te lleva, yo lo puedo decir, porque lo he vivido, quiero decirte, de manera vivencial en mí. Aunque teóricamente lo podemos oír de muchas maneras, porque cuando algo así te empuja, no hay marcha atrás. No puedes decir no a esto. No sé. Algo te empuja. Es como una mano invisible. Ahora te cuento, si quieres, sobre eso. Bueno, ya siempre. Me interesa. Bueno, algo te empuja. Pues eso, pues las constelaciones, las propias constelaciones, la propia herramienta también, algo te empuja. ¿Qué es eso que te empuja? Pues yo científicamente no te puedo explicar. Te puedo explicar corporalmente. Lo que empuja, pues, es una energía. Para mí, yo le llamo la inteligencia de la vida. Hay quien le llama la fuente. Hay quien le llama el campo. Hay quien le llama Dios. Hay quien le llama algo más grande. En constelaciones se habla mucho de algo más grande. Lo que pasa es que para entenderlo más terrenal, yo muchas veces utilizo el término de inteligencia. Hay una energía, hay una inteligencia que sabe, que sabe hacia dónde empujarnos. Y yo lo descubrí en las constelaciones. Tú te centras en una constelación, te pones de pie representándote a ti, a otra persona, incluso a un objeto podría ser también, a una estructura, a lo que sea que se esté trabajando. Y en ese momento, cuando te pones centrada, es como estar en una meditación sin anular la mente. No tienes la mente anulada, pero dejas que la mente corra. Que vienen pensamientos y las dejas ir. Y lo que haces es hacer caso al cuerpo. Y el cuerpo de repente, claro, es como una entrega al cuerpo. Se aprende esto. Y el cuerpo empieza a moverse y empieza a sentir. Tal vez sientas un empuje hacia adelante, tal vez hacia atrás. Sientas que quieres caerte, que no tienes fuerza y quieres caerte al suelo. Sientes que te quieres poner muy grande. Bueno, ¿no? Entonces, ahí empiezas y es una disciplina que vas aprendiendo también, ¿no? Y te das cuenta que hay algo que te está generando esto en uno mismo, ¿no? Y es ahí cuando descubres que hay algo que te está empujando. Y bueno, de manera que vas haciendo y ya haciendo tanto, pues ya es como te entregas a esa inteligencia, ¿no? A ese campo. Y te das cuenta que ya no en constelaciones, no utilizando esta herramienta, sino que en la propia vida, todos estamos empujados por esta inteligencia. Todo, absolutamente todo. La naturaleza. Y todo tiene un sentido. Sí. Todo lo que nos pasa tiene un sentido. Sí. El tema es que probablemente no. Seguro no tenemos la comprensión absoluta. Mira, por ejemplo, y te voy a decir yo a nivel personal, ¿no? Sin ir hacia el nivel planetario. Ya me voy a nivel personal, que es donde más me puedo desenvolver yo, ¿no? A nivel personal, tú vas creciendo. Tú no ves ningún sentido. Tú crees que esto me toca y, bueno, te puedes poner un rolo en otro, ¿no? De víctima o de perseguidor o de lo que sea, ¿no? Pero es como uno vive como creyendo que las cosas tocan por azar o algo así, ¿no? Y con el tiempo, de manera que vas creciendo, yo ahora, creo que no hace mucho además, he comprendido que todo mi pasado se está cosiendo. Está haciendo un bordado. Y ahora empiezo a comprender que ese bordado tiene un sentido. Que todavía no sé cuál es el bordado completo, porque siento que todavía tengo cosas para hacer. Probablemente, pues no lo sé, cuando me muera o cuando me haga muy mayor o tendré mayor comprensión. Pero es como si tuviésemos una misión de vida, todos nosotros, cada uno, y la misión de vida se empieza a comprender, tal vez, de mediana edad hacia adelante. Creo que no se puede, bueno, hablo desde mí siempre, ¿eh? Pero, y desde la experiencia con mis clientes, creo que de muy joven no se puede entender. Entonces, ahí, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Entregarse, ¿no? Entregarse hacia dónde me empuja la vida y ya veremos que ya cogerá sentido, ¿no? Yo he estado en dos mundos, a nivel profesional, en la educación y en terapia. Y hace nada, hace tres años, tal vez, más o menos, se empezaron a unir. Y en este momento estoy haciendo cosas en los dos mundos y unidas y con proyectos para llevar cosas de constelaciones a educación, etc. Bueno, entonces, yo cuántas veces me he dicho, he estado 20 años en educación, he estado 10 años, justo ahora, en constelaciones. Y la vida me decía, porque hay también maneras de conectar con esa vida y de recibir información y tenemos también aprendizajes de ese tipo. Entonces, ya preguntando concretamente y la vida me decía, siguen las dos, siguen las dos. Yo muchas veces, porque yo veía en terapia, cada vez más gente, cada vez más gente. Yo, ¿cómo que sigan las dos? ¿Qué es esto? ¿No? Porque estoy y sigo en las dos todavía, ¿no? Y la vida me dice, esa inteligencia me dice, todavía siguen las dos. ¿Pero cómo te habla esa inteligencia? ¿Cómo te lo comunica? Bueno, pues, vale. Bueno, en las propias constelaciones se puede recibir información, pero además tenemos un guía interno. Un guía interno que nos está diciendo en cada momento hacia dónde sí, hacia dónde no. Nos habla con un sí y con un no. ¿Vale? Los bebés cuando nacen, ese guía interno lo tienen abierto, innato, totalmente disponible, vamos a decir, ¿no? Tal vez, pues, a partir de los seis años, cuando ya entramos tanto en la mente, pues, nos desconectamos, ¿no? De alguna manera. No queda desconectado, queda ahí, pero no le hacemos caso, ¿no? Ya. Y, ¿por qué no lo utilizamos? Los animales tienen un instinto impresionante, ¿no? Ya sabemos que cuando viene mal tiempo, todos se resguardan, buscan tal, o se van de un lado a otro. Bueno, pues, es esa misma guía interno, ¿no? Que le llamo yo. La propia kinesología enseña a cómo comunicar con el guía interno. Y nosotros en constelaciones utilizamos esa herramienta de la kinesología. La utilizamos con el cuerpo entero, con el movimiento del cuerpo. Se puede utilizar con los dedos, que utilizo yo. Yo tengo el sí aquí y tengo el no aquí, entonces me contesta. Se puede... De esta manera lo haces tú sola, no dependes de otra persona, porque también hay posibilidad de preguntar acompañando uno al otro. Bueno, hay mil maneras de preguntar al cuerpo. Ahora te voy a decir algo más, Alex, porque hay mil maneras de preguntar al cuerpo. Preguntas que me digan sí o no, y eso me va a ayudar a mi siguiente paso, ¿va por aquí o va por aquí? ¿No? ¿O tengo que seguir en los dos trabajos todavía? Sí, sigue. Aunque no lo entiendas todavía, sigue. Entonces, una entrega en ese sentido total, claro. Y entonces, iba a decirte, ese guía que está en nuestra biología, en nuestro cuerpo, que ahí hay una inteligencia muy grande, esa guía está conectada a la inteligencia que te hablaba antes, a la inteligencia de la vida. Es como si la inteligencia de la vida, a través de ese cuerpo... ¿Y ese guía? ¿Nunca falla ese guía? Vale, sí. A ver, ese guía, para poder hablar con el guía, hay unas condiciones. Bien. Sí, claro. Si yo estoy hoy llena de rabia porque estoy fatal y alguien me ha hecho un daño terrible y necesito estar en ese enfado, no puedo hablar con el guía. Necesitamos estar en sintonía, vamos a decir, por decirlo... Centrados. Centrados. Eso es, sí. Y me gusta utilizar la palabra un poco neutro, un poco frío, ¿vale? Frío. Emocionalmente. Sí. ¿Vale? Cierto. Ni disparado hacia un lado, ni disparado hacia otro, ¿vale? Es un poco neutro, es centro, ¿vale? Y, vale. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo... Yo a los clientes lo primero que les enseño es esto, para que tengan la disciplina de poder entrenarse en esto y luego es una herramienta impresionante. Tienes ahí todas las respuestas. Y aparte que con las constelaciones utilizamos constantemente. Viene un cliente y dice, ¿me pasa esto? Vale, vamos a verlo, ¿no? ¿Esto es lo esencial en este momento para ti o no? ¿Qué te parece si miramos si es lo esencial o no es lo esencial? ¿Te parece? Entonces, al final, ayudas, acompañas de esa manera también a ir a lo que necesita la persona, ¿no? Si está abierta. Algo te iba a decir de, ah, eso, esta entrada. ¿Qué pasa entonces cuando una persona está emocionalmente, bueno, pues un poco, vamos a decir, en ese momento un poco alterado, ¿no? Bueno, pues que no puede chequear, le llamamos chequear, o preguntar al día, es lo mismo en ese momento, tiene que esperar. Tienes que esperar a enfriarse, les digo yo, pero da igual, llámalo como quieras, ¿no? A esperar a que pase esa ola. Esa ola de subida o de bajada que pase e ir al centro, como tú decías, ¿no? Y cuando vaya al centro ya preguntará. Bueno, es así. Y aprendemos a utilizarlo de esta manera. Es verdad que unos, pues, sienten mayor seguridad. Si estás muy inseguro y tú todavía, tu personalidad está todavía para fortalecerse, pues, bueno, pues necesita un trayecto, ¿no? Necesita un camino para coger ahí firmeza y confianza. Y luego hay otra cosa, que es que si preguntas, hay que hacer caso. Hay que hacer caso. Pues si no, ya no te habla. O me haces caso o me voy. Una vez, sí, una, una, dos, quiere decir, unas pocas veces no va a pasar nada. Pero si te está insistiendo y tú eres consciente, no, no es que, no le oí, no, no. No, te está diciendo. Porque hay muchas maneras. Luego se va, esa manera de hablar con el guía, esa manera sutil se va ya percibiendo mucho en el cuerpo sin tener que hacer muchos movimientos, ¿no? Entonces te está hablando y no le haces caso. Te está hablando y no le haces caso. Se corta la comunicación. Sí, sí. Yo conozco de un caso, de una persona además que anda en esto, bueno, y le paso esto, ¿no? Por no hacer caso. Después de insistirle mucho el guía, yo estuve un año sin poder hablar con el guía y fue un aprendizaje importante para él. Si yo quiero hablar con mi guía ahora mismo, ¿qué podría hacer? Vale, bueno, pues podrías ponerte de pie. Por ejemplo, ¿se puede hacer sentado? Sí. ¿Se puede hacer sentado? Sentado, sí. Vamos allá. Centrarte. Cuando estés centrado, yo suelo recomendar... Abrir los ojos, aunque tal vez la primera vez necesite uno estar con los ojos cerrados, ¿eh? Pero después abrir los ojos. Y la razón es porque con los ojos abiertos estoy en el presente. Y con los ojos cerrados puedo ir ahí, atrás, atrás. Esa es la razón, ¿vale? Una vez de estar centrado, y como el peso ahí en los huesitos del glúteo, ¿sí? Puedes preguntarte... Vamos, lo primero que tenemos que aprender es cómo nos dice el cuerpo, cómo te dice a ti, Alex, el cuerpo que sí. Y cómo te dice el cuerpo que no. ¿Vale? Porque si no, ¿cómo sé? Que me dice que sí, que no. Entonces, lo que al principio vamos a hacer es preguntarle preguntas que tú, tu mente, y tú ya sabes que son que sí. ¿Sí? Como por ejemplo... Me llamo Alex García. Eso es. ¿Me llamo Alex García? Entonces, preguntas, me llamo Alex García y a mí el cuerpo me manda para atrás. Sí. Y a ti creo que te manda para adelante. Sí. Lo estoy sintiendo. Me llamo Alex García, sí. Sí, como para adelante. ¿Puedes decir ahora, me llamo... Me llamo Aitchiver. Eso es. Me llamo Aitchiver. Sí, mira. Eso es. Para atrás. Es muy sutil el movimiento. Es muy sutil, sí. Entonces, uno, si todavía no tiene esa percepción, necesita tiempo. Necesita tiempo para desarrollar y paciencia. Paciencia para esto. ¿Qué te ha salido a ti? Nada, me he enviado. Mejor descruzado los... Bueno, yo estoy hablando ahí. Sí. Mejor con las piernas descruzadas, ¿vale? Descruzadas. Entonces... Me sale descruzado de pie. Sí, es más fácil con lo de pie. De pie, sí, porque te vas para adelante y para detrás. Y con los dedos es muy bonito aprenderlo, porque con los dedos no dependes de todo el cuerpo. O sea, en cualquier lugar, yo estoy con vosotros y no tengo confianza para esto y me pongo las manos debajo y hago el chequeo con los dedos debajo. Entonces, ¿cómo aprende los dedos? Es mucho más difícil que se mueva. Entonces, yo tengo un truco. ¿Cuál? ¿Esto es fuera de grabación o estamos grabando? No, no, estamos grabando. Vale, vale. Aquí sí, se ve todo. Entonces, estás en la cama, por ejemplo, bueno, en la cama o en una silla o sentado en un sitio, quiero decir, bien, cómoda o en un sofá. Y es como... Yo lo aprendí así, ¿no? Muy centrada y como mirando a un punto. Es como si entraras en otra dimensión cuando miras a un punto, ¿sabes? Que estás ahí como yéndote un poquito, ¿no? Esa es la sensación, pero tu atención está totalmente en el cuerpo, ¿sí? Es como para llevar a la mente a otro lugar, ¿no? Y estando muy centrada de decir, me llamo Itziver, y entonces, hay una sensación, no se mueve, ¿no? No se mueve, pero sí puedes tú misma forzar un poquito. Bueno, yo hice con estos dedos, puedes hacer con cualquiera. Y sentir dónde hay más resistencia y dónde hay menos. Y es así como empiezas. Eso sí, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Para mí, aprender lo de los dedos es maravilloso porque eso te da una autonomía impresionante para hacerlo en cualquier momento. Bueno, hay quien hace con la mano cerrada. Bueno, yo aprendí con estos dedos, no sé por qué, por lo que sea. Porque yo cuando me centré, pues es ahí donde sentía que uno se resiste y el otro se mueve fácil. ¿Sí? Me llamo Itziver y uno se resiste, puedo moverlo, ya sabemos, pero el movimiento ya sabemos que es sutil, ¿no? Y el otro va ahí, más fácil, ¿no? Así, y ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo hasta coger confianza. Luego mezclo, ¿eh? Luego utilizo el cuerpo, otras veces utilizo esto, otras veces incluso utilizo el péndulo también, o sea que... Y luego además, en una constelación familiar tú puedes recibir un mensaje también del día, ¿no? Claro. Una constelación. ¿Qué aplicaciones tiene una constelación familiar? ¿Para qué puede servir una constelación familiar? Pues en realidad, para cualquier cosa, para cualquier tema o para cualquier aspecto que no funcione en tu vida, o que sientas que está bloqueado, o que sientas que es incómodo, o... Bueno, entonces, mira, hay algo que te voy a contar. En constelaciones siempre hablamos de... vamos atrás, ¿verdad? Porque la constelación muestra todos los aspectos de nuestros ancestros y hay mucha tendencia, o podemos tener tendencia a ir atrás y a buscar información atrás, pero la tenemos en nuestra propia vida. Y para mí lo más interesante es cuando estoy con alguien o conmigo misma trabajando decir, ¿qué es lo que en mi vida ahora no funciona? No hay que ir atrás en realidad. A ver, otra cosa es que quieras encajar algunas cosas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que no funciona en mi vida? ¿Qué te está pasando? Porque a veces me viene gente que me dice, me acabo de enterar que mi bisabuela... Ya, pero igual aquello que pasó a tu bisabuela no tiene nada que ver con lo que tú estás... No hay una... Es claro que tiene que ver. Pero no hay algo, no hay una relación, no hay un vínculo en el que tú estés repitiendo aquello o estés compensando aquello. Entonces, vamos a darle la vuelta. Vamos a ver en tu vida qué es lo que no funciona o crees que te está preocupando. A ti, a tu marido o a tus hijos. Porque es ahí donde podemos trabajar más o menos. Marido, pareja, me da igual. ¿Sí? Y entonces partir del presente, ¿no? Y de ahí, partiendo de ese presente, cualquier tema. Te voy a decir, temas de pareja, temas de trabajo, falta de trabajo, tener trabajo, estar mal con alguien, no tener ingresos, tener muchas pérdidas, temas de salud, salud física, salud mental, temas de relaciones, de comunicación, de cualquier síntoma, traumas. Yo trabajo mucho también con los traumas, ahora que lo acabo de decir. Y temas más abstractos, quiero decirte. Yo tuve una persona, me acuerdo, que tenía un bloqueo con su creatividad. Ella es música y, bueno, pues al crear sus piezas estaba bloqueada. Bueno, pues se trabaja el bloqueo en la creatividad. Se puede plantear de manera abstracta, de esa manera, ¿no? Todos los temas que nos muestran los niños, los hijos, pues es muy interesante, ¿no? Porque los niños son los que mayor servicio están haciendo al sistema y a los padres, a sus padres. Entonces, bueno, pues cualquier tema de dificultades en la escuela, se hace pipí en la cama, está con unas rabietas que no pueden ni relacionarse con los demás, porque las rabietas también son importantes y sanas, ¿eh? O sea, que hay que saber cuándo tocar y cuándo no, ¿no? No sé, a la noche no duerme nada, se hace daño a sí mismo, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, los temas de los niños, cuando viene alguien, siempre digo, los hijos o los niños primero, ¿no? Y luego nos atendemos a nosotros, ¿no? A los adultos. Hay como una protección también ahí a los niños por todo el servicio que hacen, ¿no? Por todo lo que llevan de los adultos ellos, para liberarlos un poquito. De hecho, tenemos un testimonio de las muchas personas que pasan por las manos de Aet Sider, del Instituto de Constelaciones Familiares de Donosti, de San Sebastián, y me gustaría compartirlo con vosotros para que veáis hasta qué punto una constelación familiar os puede ayudar a resolver muchos temas y, además, en poco tiempo. Es que a mí me gusta esto porque yo, por mi experiencia y por otras que me han compartido, es que es muy rápido. Es que en una sola constelación puedes quitarte comportamientos tóxicos, pensamiento de autosabotaje, o sea, tantas cosas que te puedes quitar de encima en una sola constelación. Escuchad. Después de muchos años de sufrimiento y a raíz de un síncope, tuve una crisis vital unida a síntomas muy potentes como ataques de pánico y mareos que me paralizaban y me imposibilitaban hacer cosas tan cotidianas como salir a la calle, coger el ascensor, tomar el autobús e incluso relacionarme con la gente. A raíz de esto empecé a trabajar las constelaciones familiares con Aet Sider y realmente me ha supuesto un antes y un después en mi vida, en la de mi familia y mi entorno. Me ayudó a entender qué era lo que me estaba pasando y fuimos sanando mucho con las constelaciones. Me facilitó herramientas para hacer frente a los ataques de pánico y demás situaciones difíciles que se me presentan día a día. Me enseñó y me enseña a confiar en la vida, a sentir a lo difícil, a agradecer lo que me toca, a tomarme y amarme como soy, a incluir y a respetar a los demás. Me ha ayudado a saber de dónde vengo y sobre todo a vivir de otra manera, más compasiva y más comprensiva conmigo mismo y con los demás. A vivir más desde el amor y menos desde la lucha. Muchas gracias, Aitima. Le daban síncopes, ataques de pánico, ansiedad. Ahora ya no. Bueno, ha hecho una transformación impresionante. Impresionante. Bueno, pues una persona al final que ha llevado mucha carga encima y con un sistema familiar, porque cuando vas haciendo constelaciones también vas como comprendiendo todo lo que hay detrás y todo lo que viene y todas las dificultades que han tenido todos y todas las dificultades que las ha vivido él por esa fidelidad a todo ese sistema. Entonces, bueno, pues ir viendo todo eso con mucha delicadeza, incluyendo a todos, como sabemos, en constelaciones, es la herramienta de la reconciliación. Y ahí había muchas oposiciones y muchas luchas entre bandos de guerras, ideologías y se ha hecho mucho trabajo con esta persona en ese aspecto. Entonces, todo eso estaba en su cuerpo y se mostraba de esa manera. Había que reconstruir, había que mostrar muchos secretos, había muchos secretos ocultos allí. Secretos. Secretos. En constelaciones salen mucho los secretos. Los secretos son tragedias o situaciones muy duras, pues como un crimen, por ejemplo. Y bueno, pues el que quede allí oculto y no se dé su lugar y no se incluya, eso también, los secretos sabemos que quedan de lado. Entonces, ¿qué es lo que necesita un secreto? Simplemente ser visto e incluirlo. Nada más. No es necesario ni indagar. Y ahí se produce la sanación. Y ahí se empieza a producirlo. Solo al desvelar el secreto. No desvelamos el secreto. Mira, esto es importante también. Bien, por respeto a todo lo que hubo atrás, si desveláramos los secretos, por nuestra educación, hay mucha gente que se le haría muy difícil crear la reconciliación. Porque si yo sé que uno hizo esto y el otro fue el víctima o algo así, es más difícil crear la reconciliación entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente el secreto necesita ser visto. Darle su lugar. Que existió. Que hubo algo ahí. Y simplemente con ver lo que hubo y lo que se muestra a veces es todo. Es el dolor del agresor y el dolor de la víctima. Y cuando podemos ver todo sin ponerle nombre, porque eso es lo importante, en un secreto no es necesario. Si empezamos a poner fue tal o fue cual, podemos hacer mucho daño. Tener la comprensión de que cada uno lleva la vida que lleva. Y que cada uno llevó la vida que llevó porque de alguna manera fue necesaria. Aunque nuestra mente no la comprenda y nuestra cultura o nuestra visión no la comprenda, poder mirarlo desde, vale, yo quién soy para decir si eso está bien o mal. Aquí no existe el bien o el mal. Simplemente decimos, vale, la vida puso que eso de esa manera. Yo, desde mí, lo único que puedo hacer es ver a todos. Y llegar a esa reconciliación. Y llegar a dar esa reconciliación que no pudo darse. Que no pudo darse. Porque entonces era, tal vez había tanto dolor que no se podían reconciliar. Y entonces es mucho más fácil la reconciliación en una generación dos o tres después. Cuando ya ha pasado o se ha aliviado algo ese dolor. O ya esa carga emocional no está tan... Entonces, bueno, pues esta persona ha ido así trabajando y bueno, la mejoría es impresionante, sí. Bueno, te podría hablar de muchas cosas, ¿eh? No quiero alargarme tampoco. Es posible porque, claro, yo recomiendo, ¿eh? Si aún no habéis hecho esta terapia, constelación familiar, hacedla. Hacedla porque avanzaréis muchísimo. Y luego también podéis tener la opción de aprender a hacer constelaciones familiares. Así es. De hecho, en el Instituto de Constelaciones Vidane de San Sebastián. ¿Qué quiere decir Vidane? Vidane no, es Vidane. 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 Ah, vale, vale. Vidane, claro, claro, claro. Vidane es un hombre vasco. Sí. Y lo que significa es caminante. Caminante. Entonces, bueno, en su día encontré ese nombre que me gustó mucho la sonoridad. Y eso, y me parecía, como yo ya había empezado en ese camino, pues dije, vale, pues le voy a poner al Instituto el nombre del camino, ¿no? El camino que hace uno hacia adentro. Aunque al principio cree que es hacia afuera. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Eso es. Decía Machado. Y luego, como tiene la palabra vida en la sonoridad, también me gustó. Qué bien. Vidane, me gusta a mí también. Pues vas a hacer una formación especialista en constelaciones familiares, ¿no? Con la supervisión del Instituto también INSCONFA. ¿Qué es el Instituto INSCONFA? El Instituto INSCONFA es donde yo me formé, ¿no? Con Brigitte Champetier de Rives y, en realidad, bueno, no he dejado de formarme. Aunque ya en 2013, ya, bueno, de alguna manera tenía ya la certificación para empezar en esto. Y, bueno, pues decidí, decidí, no. O sea, al final he seguido. Es necesario que un constelador siga a su camino. Esto no acaba nunca. No. Al final, y uno tiene que, y es que, no es tiene que, es que el empuje está ahí. Y uno sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo ahora, cada dos meses, bueno, en este momento ya desde esta formación que ahora te voy a contar, ya sigo haciendo constelaciones con profesionales, con otros profesionales, muy, muy a menudo, tal vez dos, tres talleres al mes. Pero previamente, antes de empezar con esta formación, hacía cada mes y medio, dos meses, un taller de un fin de semana para mí. Solo para mí. Y, bueno, pues es un momento maravilloso de irte hacia ti y decir, bueno, vamos a ver esto que estos dos meses me está mostrando la vida que está un poco más desajustado. Vamos a verlo y seguir trabajando y afinando. Porque al final te das cuenta que a veces son los mismos temas, o igual los temas más gordos que uno ya va descubriendo cuáles son, como les llamo yo, los talones de Aquiles de cada uno, y vas ya afinando mucho, mucho, mucho. Entonces, es muy bonito eso, la dimensión que coge. Y de esta manera, después del confinamiento, nuestra profesora nos ofreció a los consteladores que nos habíamos formado con ella, por qué no empezar a dar formación a nivel mundial. Ella quería llegar a más gente, entonces dijo, bueno, en vez de estar yo dando formación, o yo sola dando formación, vamos a crear, ¿no?, un grupo, una red. Y es así como empezó ella. Y entonces estamos con ella, vamos a hacer este octubre tres años, con ella haciendo, dando esta formación a través de nosotros y mientras nosotros nos estamos formando para ser formadores de constelaciones. Entonces, bueno, pues hay unos requisitos, estamos haciendo un trabajo muy, muy profundo los consteladores y mientras estamos dando formación... ¿Esta formación se hace de manera presencial? De las dos maneras. De las dos maneras, online y presencial. Eso es. Yo lo que ofrecemos es, cada dos meses se da un módulo. Cada dos meses. Cada dos meses. ¿Cuándo empieza la formación? Es que ese es el requisito bonito que tiene esto. Es que empieza uno cuando quiere y continúa hasta cuando quiere, también quiero decir, ¿no? Hay unos requisitos, tienes que tener tantas horas realizadas, ¿no? Tiene tantas y pico horas para poder, bueno, o sea, de alguna manera uno no sabe. Se puede empezar en cualquier momento. Pero empieza en cualquier momento, eso es. Empieza en cualquier momento y se le contabiliza. También te voy a decir que la mayoría de la gente, yo creo que casi todos, nadie empieza pensando que es constelador. No. Ahí el que viene es porque quiere hacer un trabajo para sí mismo, ¿no? Para sí, para su familia, para lo que sea. Y al tiempo es cuando uno puede empezar tal vez a sentir, ah, pues igual esto. O es que las constelaciones no es una profesión, es como una visión, ¿no? Entonces, casi te vale para todas las profesiones. Entonces uno con el tiempo dice, anda, si todo esto además lo puedo aplicar en mi trabajo. Y me ayudan, pues no sé, da igual el trabajo que tengas. Si eres enfermera, imagínate con los clientes o si eres médico o tal. Si eres un vendedor, pues también. Dime profesiones, las que quieras. Es que todas las que sean de relación con otros, eso ayuda muchísimo. Y luego con uno mismo también. Y observarse y darse cuenta, ¿no? Anda, yo antes con aquello que me pasaba caía en catarsis, claro, a veces, ¿no? O sea, me ponía mala o me ponía malo, ¿no? Me ponía fatal. Y uno va mejorando y tomándose las cosas de otra manera también, ¿no? O ante el estrés o ante la ansiedad, ante, bueno. Entonces, te das cuenta que las constelaciones son una filosofía de vida. Y una mirada. Y, bueno. Por esta formación como constelador familiar, que podéis empezar cuando queráis. Entonces, si queréis más información, ahí tenéis la página web, que es vidane.info. También el teléfono de atención al alumno, que es el 656-510-198. Perfijo 34, si escribís o llamáis desde fuera de España. Recordad que se puede hacer online también, no solo presencial, también online. A Itziver, la podéis seguir en Instagram por Allesta Itziver, tal y como está ahí en pantalla, en el canal de YouTube, que es Itziver Allesta 3134. Y me gustaría, Itziver, para acabar esta entrevista, que nos regalaras una meditación. Porque tengo aquí la productora que me dice, oye, que Itziver quiere hacer una meditación así para acabar. Y digo, pues genial. Vale, muy bien. Pues un placer. Un gusto. Cuando quieras. Mira, vamos a hacer una meditación muy sencilla, pero que tiene una fuerza. Ya sabes que lo sencillo, casi siempre, es lo que nos da, ¿no? Bienestar y armonía y equilibrio y nos regula. Esta meditación es la meditación cardíaca, que probablemente la habéis oído en otros lugares. Lo que vamos a hacer es dejar que el corazón, que es el primer cerebro de nuestro cuerpo, tome presencia y nos ayude a nuestro propio equilibrio. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vale, nos ponemos cómodos. Podemos apoyar los pies en el suelo o tener los pies cruzados en postura de indio, como se lo ha decidido. Cerramos los ojos. Y vamos a hacer dos respiraciones profundas. Ahora vamos a imaginar que los pulmones están en el corazón. ¿Y qué es el corazón? El que se llena de aire y el que lo expulsa. Simplemente llevamos nuestra atención a nuestro corazón. Observando, sintiendo, como se llena de aire y como se vacía. Y mantenemos ahí la atención. Dejando que la respiración sea natural. Tal vez sintamos una respiración más profunda, un suspiro. O que el estado del cuerpo va cambiando. Y tal vez también puedas empezar a sentir que tu energía, se va expandiendo hacia afuera, tomando mayor presencia. Dejamos que ocurra. Sintiendo el corazón respirar. Y muy despacio, respetando tu ritmo. Cuando estés preparado o preparada, te invito a abrir los ojos. A Itziver, gracias por este regalo. Un placer. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a todos.